oye vamos a darle de una vez el hombre está esperando la guagua yo le trajiste los papeles falsos me voy a ir porque el hombre está esperando la guagua hablamos en un rato nos vamos a hacer de dinero hoy pero como si señor que estoy preso ese vehículo robado no usted está equivocado mire tengo todos los papeles legal esos papeles son falsos mire la matrícula original usted acaba de perder su dinero como que es falso yo acabo de comprar ese vehículo su base acompáñenme en el sacamento hey hermano que haces aquí mirando este carrito mira que chulería hermano yo tengo el dinero completo para comprarlo que dice pero eso es una agencia o que eso son una persona que venden carros ellos te lo traen aquí mismo tú no tienes que ir a ningún lado y tú estás seguro hermano tú confía en ese tipo de ventas mira que yo he escuchado de personas estafando a otras ellos rentan un vehículo y se lo venden a otras personas con papeles falsos y eso hermano deja tu negatividad esa gente no hacen eso bueno yo te lo digo porque eres mi hermano oye tú lo que estás envidioso porque voy a comprar un carro primero que tú y no quiere que yo lo compre es por eso pero y cómo se te atreve a decir eso tú no estás viendo que ese carro está demasiado barato en esa página de internet ese carro es una agencia mucho más caro y tú no tienes dinero suficiente para comprarse carro ve eso está envidioso cristian porque voy a comprar un carro menos que tú es más voy a comprar el carro para que te exploten los ojos y que no era como tú decías que esa gente era una delincuente lo que era un envidioso hermano yo solo quería lo mejor para ti no lo tomes a mal sí como no bueno que dios te lo deje disfrutar quieto ahí qué sucede señor policía yo acabo de llegar yo no ando con estos delincuentes quién es el dueño del carro ese carro es mío qué sucede ese carro robado y lo andamos buscando no aquí debe haber un error este carro yo solo compré en un caballero muy serio oficial tráigalo usted se lo compró a ellos el carro sí puede yo que yo le compré el carro déme la llave oficial lléveselo y usted pase por el destacamento usted perdió su dinero perdí todo mi dinero yo que con tanto esfuerzo y sacrificio puede juntar y ahora qué voy a hacer tranquilo hermano que aunque hayas perdido tu carro y tu dinero puedes conservar mi amistad perdóname hermano yo creía que tú me lo desieras por envidioso perdóname por ser tan egoísta de verdad perdóname y usted escucharía un consejo de un amigo